Tanto el diario oficial publicó hoy la sanción pública que el Tribunal Supremo Electoral anunció que impondrá al Partido Patriota por sobrepasar el techo de campaña de 48 millones de quetzales. La sanción no reprime, la organización naranja solo tiene de carácter una amonestación pública, sin embargo puede abrir la puerta a una sanción económica. En el caso que el partido continúe haciendo campaña, pues ya habría sobrepasado, como lo habíamos dicho, el techo. Dicho castigo económico puede llegar hasta 125 dólares. Y bien, consultado sobre la sanción pública precisamente de la que le acabamos de hablar, Otto Pérez Molina explica que sus números difieren a lo que el Tribunal Supremo Electoral reporta y que acatarán, eso sí, la orden de detener la propaganda cuando el asunto se defina en última instancia. Nosotros ya presentamos un recurso de revisión y ya presentamos también un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, que son las instancias que nosotros tenemos. Además de eso, la parte financiera de nosotros sigue hablando con los auditores del Tribunal Supremo Electoral para ver de dónde es, en dónde están los datos de ellos. Así que nosotros vamos a seguir las instancias legales que se nos permiten para poder ejercer el derecho que tenemos también de podernos comunicar. Esperaríamos que se resuelva esto y vamos a acatar en su momento lo que nos digan cuando se terminen las instancias legales. Según el equipo financiero de nosotros, con los reportes que ellos han dado al Tribunal Supremo Electoral, no hemos todavía llegado al techo de campaña. Estamos muy cerca, eso sí. Hay que reconocerlo. Gracias. 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 Gracias.